Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que son mías mamás, yo canto porque ese es cielo azul, yo para que no me escuchen en el mar, yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor, yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apague en el sol, Canto porque no sabe escribir, y yo para que escribe versos de amor, Canto para que se escuche mi voz, y yo para que se escuche mi voz, y yo para ver si les hago pensar. Yo perdo porque quiero un mundo feliz, y yo por si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al suerte en la voz, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que alcen la voz, que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños que no cantarán, porque han apagado su voz, Gracias.